Lo que siento no es amor pero hasta lo otro canto es romántico Y si el mundo fuera sexo es que lucharíamos en lo histórico No creemos en el amor, pero es situaciones de la vida Como en el caído no está fácil de ir a fumar no un chico Tú estás mujer como de cantar un emoji Su cara está en el sur para subir adelante O en el aire tan ruso de tu poste No me pones con este, es un desorte Si la baila va a conocer todo lo que da soporte Si la cara está en el sur para subir adelante La fuma que mi pucha marihuana ojo No me pones con este, es un desorte Ya no creen que la luz nunca se enamora de tu voz Vigale con el aire, baby Los pelos juntos cardigales, mami No te dejes que el fuego se te apague Fumando contigo por la isla Su magia no se ve, pero en mi piel puedo sentir Mami grita mal oído que tú voy, yo quiero oírla Con lo que tú quieras tú sabes que se le gila Baby, prende otro más Y tú no llevas a tener lo guía con el cenizón Los huevos, la opresión Debajo de la lluvia, poniendo un abrazo El pulo para el norte y la cara para el sur Adentro de tu cuerpo, dentro de tu cuerpo, dentro de tu cuerpo Con lo Corta Nacional de Belén, tento a conocer No creces y amor nos lo se enamora de tu amor Estamos felices gozando la vida Y nos vamos siempre en buena vibra Te busco en el mundo y tratamos una vibra En el banco estoy en ocho cifras Me va porque soy el hijo por el dinero Tú estás tremendo culero Pero mi madre y yo soy tomado Vuelvo en la noche y otro mananero Los besos que me dan Saben de amar la confedicidad Tan muestra que era de la universidad La extraña se la pasaba estudiando la vida Peleando, bebiendo en la calle en la vida Gozando, dando otro chorro Y de fin, dando otro chorro Sus ganas te recupero tu furia en el norte Tú agrega el aire del mundo en el conjunto No me mora con el ejército de muerte La vez no la conoces, yo te la tocote Sus ganas te recupero tu furia en el norte Y de fin, la curia y mucho marihuana No, oh, no, 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 no No, 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 no me mora con el juez de muerte Lorena de la noche nunca se enamora, no Tremiendo hasta la muerte, baby 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 Tremendo hasta la muerte, mami ¡Suscríbete al canal!